¿Qué tal gente? Soy Don, bienvenidos al canal y hoy vamos a ver otro de los efectos internos de Apleton Live llamado Gate o Puerta de Ruido. Bueno, la función de este Gate o Puerta de Ruido es dejar pasar solo a los sonidos que crucen cierto umbral. Por ejemplo, si yo tengo una batería y hay dos sonidos, rollo... ...ese y... ...habréis reventado el micrófono, pues yo podría ajustarlo para que solo el más fuerte, la palmada más fuerte, superara ese umbral y la puerta de ruido lo dejara pasar, es decir, solo escucháramos ese sonido y el otro no. Bueno, esto tiene un montón de usos. Muchos usos son, por ejemplo, de limpieza, otros son creativos. Por ejemplo, de limpieza se usa mucho cuando grabas una batería con diferentes micros y por el micro del snare, a lo mejor cuando no está sonando el snare se escucha el hi-hat, pues en vez de tú limpiar manualmente la pista, ajustas una puerta de ruido para que detecte el snare y se deje de escuchar el hi-hat. Para limpiar coros de voces, cualquier señal que tenga ruido cuando no suena esa señal, el rollo de voz en streaming, podemos reducir la reverb de un sonido... Y luego también tenemos otros usos creativos que hay muchos, pero, por ejemplo, el que vamos a ver en este vídeo, si te quedas hasta el final y te conviertes en un experto de gait, pues descubrirás qué podemos hacer con el sidechain y un gait de forma creativa. Así que vamos a Appleton Live y vamos a ver todos los parámetros del gait, te voy a explicar cómo funciona y te voy a enseñar un par de ejemplos de usos prácticos del gait. Así que quédate conmigo y vamos a Appleton Live. Bueno, ya en Appleton lo primero que te preguntarás es dónde encontrar el efecto gait, así que vamos directamente a efectos de audio, dinámica y aquí tenemos gait. Y la arrastramos ya a nuestra pista, en este caso esta, donde tengo un loop de batería. Si no lo encuentras, recuerda que con control F o pulsando aquí la barrita puedes buscar gait y te saldrá directamente. Primero os voy a enseñar los parámetros que tiene el gait, vamos a aprender a cómo utilizarlos y luego os voy a enseñar un par de ejemplos, como ya he comentado antes, de usos que podéis darle al gait o puerta de ruido. Lo primero que debemos saber es que al reproducir nuestra señal, en este caso estos rams, va a salir aquí reflejada, ¿vale? Lo que nos hace la vida bastante más fácil a la hora de abrir o cerrar nuestra puerta de ruido. Lo primero que nos encontramos aquí es el threshold, que es esta barrita, la primera barrita de arriba, ¿veis? Que si muevo esta barrita se mueve el threshold también. Y este es nuestro umbral. Aquí le decimos cuándo queremos que se abra la puerta de ruido. Es decir, aquí le decimos que si un sonido pasa de cierto nivel, queremos que la puerta se abra y deje pasar a ese sonido. En este caso vamos a escuchar. Y voy a llevar el threshold, el umbral, hacia el pico más alto de nuestra señal. En este caso sería el bombo, que es lo que suena más fuerte. Si veis aquí en la onda, vamos a ver el bombo, aquí más fuerte, la caja un poquito por debajo y el hi-hat, esto de aquí, un poquito más chico. Vale, pues vamos a irnos al bombo. ¿Veis como ahora mismo, solo con subir el threshold, el bombo suena al mismo nivel, pero todo lo que hay por debajo se ha atenuado? ¿Por qué se sigue escuchando? No te preocupes, porque lo vamos a ver ahora mismo, para eso están los otros parámetros. Vamos a empezar por estos tres parámetros de aquí, el attack, el hold y el release, que hacen lo siguiente. El ataque determina el tiempo que tarda en abrirse la puerta. Es decir, una vez detecta esta señal, pues el tiempo que va a tardar en abrir la puerta y dejar que se escuche. Vamos a notar que si nosotros, por ejemplo, ponemos un ataque muy alto, ahora que tenemos el threshold ajustado para que se abra la puerta en el bombo, vamos a perder mucho ataque de ese bombo. Vais a ver ahora cómo voy a subir el ataque y vamos a perder todo el ataque del bombo. Entonces, vamos a buscar un ataque rápido para no perder el ataque del bombo, pero teniendo en cuenta que si usamos valores muy bajos, como 2 milisegundos o cosas muy bajas, vamos a tener un pequeño efecto de click. Un poco artificial. A veces incluso nos puede venir bien, o sea, por ejemplo, a lo mejor en este bombo, este click, luego si lo suavizo un poquito puede quedar chulo. Yo lo voy a dejar en 1,21, por ejemplo, y vamos con el siguiente parámetro. HOLD es el tiempo mínimo que se va a mantener abierta la puerta, ¿vale? Una vez cruce este umbral. Es decir, si nosotros tenemos 10 milisegundos, una vez la puerta se abra, va a mantenerse abierta 10 milisegundos. Vamos a ver cómo si yo aumento el HOLD a valores exagerados, la puerta se abre tanto que deja pasar la caja y el hi-hat. Entonces voy a ajustarlo hasta que solo coja el bombo. Coja todo el recorrido del bombo y no coja nada más. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, cuánto es suficiente? Pues en Ableton es muy sencillo. Por ejemplo, nos iríamos aquí al bombo, seleccionamos la duración del bombo, aproximadamente esto, y aquí abajo, ¿vale? Abajo de Ableton veis cómo pone duración 117 milisegundos. Pues ahora nos vamos al gate y le decimos 117. Y estaríamos haciendo que la puerta dejara pasar todo el bombo. Otro control que tenemos aquí muy importante es el Release, ¿vale? El Release va a determinar una vez que la puerta se ha abierto y el HOLD ha dejado que se abra un tiempo, pues cuánto tiempo tarda en cerrarse esta puerta. Vamos a ir gradualmente cerrando la puerta. Si yo aquí había cogido 117 milisegundos, pues depende de lo que ponga en Release, por ejemplo. Imaginemos que quiero que el Release coja todo esto. Pues aquí serían 78 milisegundos. O sea, si yo pongo el HOLD 117 y el RELEASE 78 milisegundos, el rango en el que la puerta actuaría y dejaría de actuar sería todo este. Entonces, si aquí en esta parte hubiera un sonido, la puerta lo seguiría recogiendo. El Release nos vale, por ejemplo, que si elegimos el HOLD aquí, hasta aquí, podemos usar el Release para recoger la cola de ese bombo. ¿Veis? Si pongo un Release muy largo, como la puerta tarda tanto en cerrarse, coge los sonidos que haya después. Estos serían los parámetros básicos que tenemos en el GATE, ¿vale? El Threshold, Ataque, HOLD y Release. Luego tenemos el Floor, el suelo, por así decirlo, que determina cuánto se van a atenuar las señales que estén por debajo. Es decir, todo lo que esté por debajo de la puerta, todo lo que esté cuando la puerta está cerrada, lo que se va a atenuar. Si os dais cuenta, ahora mismo escuchamos el bombo, pero también escuchamos de fondo lo demás, porque estamos atenuando 40 dB. Si quisiéramos que no se escuchara absolutamente nada, pues lo bajaríamos a menos infinito. Ahí solo estaríamos escuchando nuestro bombo. Si quisiéramos que atenuara menos, simplemente, pues, por ejemplo, que le baje 20 dB, o con 0, básicamente la puerta de ruido estaría dejando de actuar. No atenuaría nada lo que hay por debajo de ella. Entonces lo ponemos al nivel que consideramos óptimo. En este caso, para probar y aprender bien cómo usar la puerta de ruido, lo vamos a poner en menos infinito. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el Look Ahead. Os voy a explicar que es de forma muy sencilla, ¿vale? Las puertas actúan cuando detectan la señal. Cuando detectan ese pico de señal. ¿Qué pasa? Que normalmente siempre lo detectan con un cierto retardo. O sea, no son ultra mega rápidas. Bueno, lo son, a niveles numéricos lo son, pero no lo suficiente. Entonces podemos perder, como en este caso, un poco del ataque del bombo en lo que tarda la puerta en entrar. Entonces lo que hacemos con el Look Ahead es retrasar la señal para que al delay le dé tiempo a detectar el ataque, ¿vale? Entonces vamos a comprobar que si yo no le doy tiempo, por ejemplo, a la puerta a prepararse para abrirse, sin ponerle ningún tipo de delay, 0 milisegundos, perdemos ataque del bombo y si lo pongo que tenga un delay de 10 milisegundos, volvemos a recuperar ese ataque que tiene el kick. Esto es un ajuste bastante importante también. Todo esto lo que tenéis que intentar es usarlo a vuestro favor. Es decir, si queréis suavizar la señal, sabéis que dándole menos tiempo a reaccionar a la puerta de ruido, podéis suavizar el ataque de esa señal o con el ataque o con lo que queráis. Tenéis varias herramientas a disposición para hacerlo. Y por último tendríamos aquí el retorno, este de aquí, que es la barrita de abajo del threshold, que lo que hace es ajustar la diferencia del nivel de umbral que abre la puerta y la cierra. Para enseñaros cómo actúa el return, porque sobre todo se nota en loops que tengan sonidos más seguidos, aquí dejé grandes espacios para que vierais bien cómo aprender a utilizar la puerta de ruido de forma básica, pero aquí, por ejemplo, en este loop que trae más elementos, vamos a escucharlo sin gate. Vamos a activar el gate. Vamos a escoger con el threshold el punto más alto, que sería más o menos el bombo, aunque aquí, si veis, no hay mucha diferencia de niveles entre elementos. ¿Veis cómo ahora el ajuste es como que tenemos un release corto? Se entrecortan los sonidos mucho. Pues fijaros en el return. Si yo lo pongo a cero, como que la puerta es más agresiva. Y si nosotros aumentamos eso, ¿Veis? Mientras más reducimos el return, es como un release muy cortito. Es decir, nosotros aquí le decimos que abre en este pico, pero con el return le decimos que toda esta zona llegue a sonar. Si nosotros vamos cortando, aumentamos ese efecto de chatter, ese efecto de... Y la puerta actúa de forma un poco más agresiva. Entonces con esto vais jugando. Con esto junta el delay. Por ejemplo, si queréis que se escuche ese hat que hay justo después, pues aumentáis un poquito el release. O si queréis que se escuche más claro el hold. Si queréis menos ataque, aumentáis el ataque. Y ahí os estáis comiendo todo el ataque de lo que sería el bombo. Y eso serían los ajustes básicos del gate. Threshold, umbral. Lo primero que configuramos para decirle a la puerta a partir de cuándo queremos que se abra. El retorno, ¿Vale? Un control que es parecido al release. Nos permite escuchar un poco más de lo que hay cuando se abre la puerta, según la diferencia de nivel. Tenemos el look ahead. Como os comenté antes, un delay que aplica la puerta de ruido a la señal para tener tiempo para procesarla, para abrirse. Con ella podemos controlar un poco el ataque de la señal. Igual aquí tenemos otro control para controlar el ataque, más directamente el ataque. Además lo podemos ver en milisegundos. Y como os dije antes, podéis serviros de la onda para saber cuánto con precisión quirúrgica queréis quitar. El hold, el tiempo que se va a mantener la puerta abierta del todo, ¿Vale? Sin reducción de nivel. El release, el tiempo que va a tardar en una vez se cumpla el tiempo de hold, en cerrarse la puerta. Esto va reduciendo el nivel poco a poco. Y el floor, el suelo, que es la cantidad de reducción que va a tener todo lo que esté por debajo de la puerta. Luego tenemos un control muy interesante aquí que se llama flip y lo que hace es lo siguiente. Vamos a ajustar para que solo se escuche el bombo, como antes. Lo echamos para arriba, reducimos el release y el hold para que solo se escuche el bombo. Vamos a ganar ataque bajando el ataque. Vamos a poner 10 milisegundos de delay para conservar todo el ataque del bombo. Ahí lo tenemos. Y floor a menos infinito para que no se escuche nada más que el bombo. Pues si nosotros activamos flip, lo que hacemos es decirle a la puerta de ruido que actúe de manera contraria. Es decir, que en vez de solo escuchar el bombo, vamos a escuchar todo lo demás. Es decir, vamos a escuchar todo lo que esté por debajo del umbral. Entonces solo estaríamos escuchando la caja y el hi-hat. Es una herramienta muy interesante porque podemos localizar el sonido que queremos eliminar. Le damos al flip y lo eliminamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues ahora vienen cosas chulas. Te voy a enseñar ejemplos de usos. Además tenemos aquí una cosita que es el sidechain que lo voy a enseñar al final. Así que quédate. Vale, el primer uso práctico que os voy a enseñar, por ejemplo, es en los coros a la hora de grabar una voz. En los coros, en la pella, cualquier pista de fondo donde hay mucho hueco de audio que normalmente editamos y cortamos para que no esos ruidos inherentes que hay en la señal no se acaben sumando entre ellos las diferentes pistas de coros y acaben ensuciando nuestro tema. Entonces voy a grabar un ejemplo aquí. Yo, suscríbete. Suscríbete, bro. Vale, pues entonces imaginad que tenemos aquí nuestra pista de coros. Aquí, entre medio de las voces lo único que se escucha es el ruido del aire acondicionado que tengo detrás. Vale, un ruido muy leve pero que si nosotros tuviéramos muchas pistas así una encima de otra se iría sumando y acabaría sonando y siendo molesto. Entonces lo que normalmente haríamos es ir cortando y limpiando nuestra señal. Quedándonos solo con los coros haciendo nuestros crossfades bla, bla, bla. Bueno, pues hay una manera de no tener que hacer esto que es usando la puerta de ruido. Vamos a meter una puerta de ruido aquí en esta pista donde tenemos las voces y vamos a decirle que que escoja todo lo que haya arriba del coro más bajito que haya, por ejemplo este de aquí. Vale, ahí me he cargado el micro. Vale. Vale, ahí me he cargado el micro. Vale. Vamos a ajustar el release para que tarde un poquito más en cerrarse y no haga cortes bruscos. Y veis como lo que sale en gris oscuro aquí abajo es lo que está quitando que sería el ruido de fondo. Podemos ponerlo menos infinito y lo quitamos del todo. Y veis como la puerta de ruido lo único que está dejando pasar son nuestros coros. Entonces nos ha evitado todo ese trabajo de limpieza que tendríamos que realizar normalmente. Vale, lo único que tenéis que tener en cuenta es configurar bien el ataque para que no os corte nada del principio del coro y configurar bien el release para que al salir la puerta de ruido imaginemos que se abre aquí y se mantiene abierta porque le hemos dicho que todo lo que esté por encima de un nivel muy bajito pase entonces el hold ni siquiera va a actuar por así decirlo y cuando baja de ese nivel imagínate aquí pues le decimos que el release pues lo cierra así poquito a poco como haciendo el efecto sería como si hiciera un fade aquí un fade aquí y ya aquí no estaríamos escuchando nada de ruido hasta llegar a la siguiente señal se abriría aquí igual depende del ataque el ataque podéis interpretarlo en vuestra mente como un fade si tenéis ataques cortos entrar así si tenéis ataques largos así se mantendrá escucharemos este coro acabará aquí y el release hará esto eso sería básicamente lo que estará haciendo nuestra puerta de ruido otro uso interesante es quitar rever o intentar quitar sobre todo las colas de la rever y vamos a ver un ejemplo vamos a coger un snare este mismo y vamos a meter una rever vamos a congelarla aplanarla para tenerlo visualmente a nosotros nos ha mandado un tema y la rever viene en una pista sola y tiene toda esa rever pues nosotros podríamos poner en esa pista donde están todos los claps con toda esa rever un gate y mira ya nada más ponerlo fijaos sin gate con gate vaya si parece que hemos eliminado si parece que ese sonido ya nos lo han dado sin rever y podemos bajar incluso más el floor vaya tenemos el clap limpio podemos aumentar el release para recuperar un poco de cola del clap y ya lo tendríamos a nuestro gusto y ya podríamos tratarlo y ponerle nuestra propia rever y cositas así dime que el gate no mola y lo tenías infravalorado otro uso del gate que podéis tener es como hemos visto antes que limpiaba los coros ¿verdad? pues imaginaos que estáis retransmitiendo voz en directo si ponéis un gate ese gate os va a quitar cuando no habléis todo el ruido de fondo que tengáis en vuestro cuarto en vuestra habitación donde sea entonces para hacer streaming se suele usar bastante como último ejemplo que os voy a poner en este vídeo recordad que si queréis más vídeos sobre técnicas con efectos de Ableton como el gate hay muchísimas técnicas que podemos aplicar con el gate podéis suscribiros dejar un like un comentario y yo os escucho bueno pues como último vamos a ver que podemos hacer con el sidechain y el gate así que volvemos con nuestro luz de batería aquí lo tenemos teníamos ajustado el gate para que solo se escuchara el bombo y aquí vamos a crear una nueva pista MIDI y vamos a grabar unos pads he hecho un acorde con un pad lo tengo aquí puesto y este gate que teníamos en los drums vamos a ponerlo en los pads y con sidechain vamos a decir que coge de señal entrante ese loop de batería que acaba de pasar lo que está pasando es que ahora nuestra puerta de ruido solo se va a abrir cuando suene el bombo que le estamos mandando por sidechain es decir el pad solo va a sonar cuando suenen los golpes del bombo si nosotros abrimos más la puerta es decir bajamos el temporal ¿qué está pasando aquí? pues ahora cada vez que suena un elemento que teníamos en este loop de batería suena el pad y cuando no suena nada no suena entonces le estamos dando al pad el mismo groove que el loop de batería ¿qué más podemos hacer con este sidechain? si activamos el flip del gate pues totalmente lo contrario cuando no suene nada de la batería es cuando va a sonar el pad o sea que ya podéis imaginaros y empezar a pensar en todos los efectos creativos que podéis crear con el gate bueno pues ya sabes si quieres más técnicas de gates o que revisemos más efectos de ableto no dudes en dejar un comentario el like el suscribir todas esas vainas de youtube también te dejo por abajo mis redes sociales donde voy anunciando si hago streaming si subo un vídeo etcétera etcétera cositas y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡hau! ¡pá! ¡pá! ¡pá!